Luego de unas breves vacaciones, retomamos con mucho entusiasmo las actividades en este espacio, empezando el año 2023. Y quiero empezar con la entrevista que le realicé al poeta y narrador Luis Eduardo García. Él publicó el año pasado la novela El lugar de la memoria, novela que recibió la distinción del premio de novela corta Julio Ramón Ribeiro, premio que organiza el Banco Central de Reserva del Perú. La novela parte de la premisa de un hombre en edad madura que teme que su hija con la que ya no vive lo olvide. A partir de ahí se desarrolla la trama de esta interesante y estupenda novela que yo recomiendo mucho y sobre la cual conversé con Luis Eduardo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos cedieron gentilmente el espacio para dicha conversación. La librería El Virrey, como saben, está ubicada en Miraflores en el óvalo Bolognesi 510 y por supuesto la pueden seguir a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Luis Eduardo García, aquí en Letra Capital. Hola, Luis Eduardo. Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitiéndose esta charla sobre tu nueva novela, El Lugar de la Memoria, que ha sido publicada por el Banco Central de Reserva del Perú porque fue premiada justamente con el premio de novela corta Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por permitirme esta conversación contigo. Bueno, yo quisiera empezar por algo que para mí siempre es una obsesión, que son los orígenes, ¿no? El origen de una novela, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el disparador, no? La idea primigenia que luego se va germinando y finalmente se plasma en el libro. Bueno, el Big Bang de la novela, si se puede decir así, fue una idea que me asaltó un miedo, ¿no? En realidad, yo tengo una hija y entonces yo tuve un proceso de separación con su madre y entonces me asaltó este temor de que, como la niña no iba a vivir conmigo, ella pudiera olvidarme. Es un temor que luego me explicaron que era un poco tonto, pero que era un temor finalmente, ¿no? Y entonces mantuve ese miedo durante un tiempo y una noche, mientras leía y antes de dormir, dije, ¿y qué pasaría si es más bien el padre el que la olvida a ella, ¿no? Pero ya en un plan ficticio, ¿no? Yo hacía mi propia película de terror, ¿no? Entonces esa idea fue el germen de una historia que luego empecé a escribir, ¿no? Y que luego se fue desarrollando, ¿no? A partir de esa idea original. Bueno, al leer la novela, que he disfrutado mucho, este... por lo menos desde mi lectura, yo veo como que tres ejes temáticos, ¿no? Que obviamente se relacionan entre sí, ¿no? Por un lado está el tema de la enfermedad, el paso del tiempo, ¿no? La vejez. Por otro lado está la memoria, que tiene mucha relación con ese primer tema. La memoria, el olvido, en fin. Pero también el amor filial, ¿no? Es decir, es una novela del amor filial entre un padre y una hija. Claro. Sí, yo creo que es verdad, ¿no? En esos tres, digamos, en esos tres ejes se mueve la novela, los tres ejes convergen en algún momento, o están todo el tiempo convergiendo, ¿no? Yo diría que sí, que primero está esta idea del tiempo, que es una idea atroz. El personaje central es un escritor que vivencia, que experimenta en carne propia el paso del tiempo, pero al mismo tiempo está la memoria, ¿no? La memoria, puesto que forma parte sustancial de nuestra naturaleza, nosotros estamos hechos básicamente de memoria. El cuerpo es pasajero, lo material es pasajero, pero lo que nos permite, digamos, de algún modo perdurar en lo demás es la memoria, son los recuerdos, ¿no? Y la novela explora eso, ¿no? Es más, hay una loca carrera que emprende el propio protagonista tratando de ganarle la carrera a la enfermedad, que es la pérdida de la memoria. Entonces, lo único que puedes hacer es escribir, porque escribir es también dejar como un cúmulo de recuerdos, ¿no? Y en la tercera parte, que es verdad, es una novela del amor filial, porque explora las relaciones entre el padre y la hija, ¿no? De qué naturaleza es ese amor, cómo es que ese amor ocurre, ¿no? Y cuáles son los temores que asaltan tanto a la niña, bueno, que en realidad ya no es tan niña en algún momento, porque uno de los narradores de la novela es la hija de este protagonista que pierde la memoria, ¿no? Y hay eso, ¿no? La exploración de esa relación a veces compleja, difícil entre el padre y la hija, ¿no? Sí. Pero también hay complicidad muchas veces, ¿no? Porque él repasa un poco la infancia, cómo va creciendo la hija. Se lo va comentando a ella, ella le va haciendo preguntas, incluso le plantea observaciones, lo ayuda a completar esos vacíos que él tiene, ¿no? Porque es ella la que también ve cómo va transformándose su vida, y el padre recuerda cómo fue la de él cuando tenía la edad que ella tenía, que ella tiene en ese momento, ¿no? Y hay eso, ¿no? Hay una relación de complicidad, porque además la chica esta lo ayuda a que su pérdida de la memoria sea menos atroz, ¿no? Ella luego se convierte en una especie de mediadora, ¿no? Y la cuidadora de este personaje comparte roles con otra señora, y ella como que intuye cuáles son las necesidades de este personaje que no puede transmitir qué necesidades tiene, ¿no? Eso es lo duro y lo fuerte de la novela, ¿no? Otra cosa que también me conmovió mucho es el hecho de que el mismo personaje sabe lo que tiene, ¿no? Y reflexiona en torno a... y es muy consciente de lo que tiene, ¿no? Por un lado, y por otro lado, algo que tú mencionabas hace un ratito, el tema de la escritura, ¿no? La escritura es muy importante para el personaje, y a partir de eso él comienza a tomar notas en libretas, ¿no? Justamente para tratar de vencer al olvido, digamos, ¿no? Y esas libretas se vuelven algo muy simbólico en la novela, ¿no? De hecho la misma hija reflexiona en torno a... Y cita algunas notas, ¿no? Sí, este... No en vano el personaje es un escritor, o sea, no es cualquier persona, no es una persona común y corriente Es alguien capaz de reflexionar, de causarse una autocrítica, de hacer una revisión y un balance de su propia vida Porque tiene, digamos, no solo las herramientas, tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Y en algún momento él se da cuenta que el único recurso del que dispone es la escritura Para preservar las cosas que ya se le están yendo, que se le están perdiendo, ¿no? Y ahí también es como una reflexión en torno a... ¿Qué cosa es finalmente escribir, no? ¿Qué cosa es finalmente ser un escritor, no? Además él viene de una especie de fracaso, ¿no? Es un escritor que no ha logrado un éxito, que se siente un poco fracasado, pero... Pero eso no impide que él siga escribiendo y que reflexione sobre la enfermedad Lo cual es astros, porque esa lucidez que tiene, esa conciencia que tiene de lo que le está ocurriendo Es muy dolorosa, ¿no? Es muy dolorosa Pero que de algún modo se ve, digamos, liberada, se ve atenuada por su capacidad para escribir, ¿no? Para dejarle recuerdos Además se le interesa básicamente dejarle recuerdos a la hija, ¿no? Y la paradoja, también él es consciente de la paradoja, ¿no? De que si en algún momento él pensó que la chica lo iba a olvidar Al final resulta que es él más bien el que la va a olvidar a ella Y para que ese olvido sea menos atroz, menos doloroso Lo que hace es escribir, dejar notas, ¿no? Donde él reflexiona en torno a qué cosa es la memoria, qué cosa es el recuerdo O cuál es el lugar que ocupa la memoria, ¿no? Por eso es el título, ¿no? Que juega un poco con el título del museo este, ¿no? Claro, justamente a propósito de eso, la novela si bien es una novela de alguna manera intimista En el sentido de que narra un caso particular del personaje y su pérdida de memoria Y el tema de la memoria personal, individual Hay un momento en la novela en que hay una conexión con la memoria colectiva Exacto, es el pasaje en el que él lleva a su hija al museo El lugar de la memoria, ¿no? El museo este, ¿no? Y él va porque quiere, está buscando respuestas, ¿no? Y busca a su hija porque quiere que ella lo ayude a encontrar esa respuesta, ¿no? Él trata de establecer la diferencia y la semejanza entre la memoria individual y la memoria colectiva Y entonces le pregunta a la chica, ¿no? Cuando estaba en el museo de la memoria, le dice Todas estas cosas que hemos visto, estas fotos, estos testimonios sobre la violencia que azotó a nuestro país En la década de los ochentas, noventas Y él le pregunta a ella, ¿no? ¿Cuál crees que es lo peor? ¿O cuál crees que es lo más importante que todos ellos han perdido, no? Y él le dice, bueno, han perdido sus casas, han perdido sus animales, han perdido sus familiares No, no, han perdido algo más atroz, él le dice, ¿no? Tratando de que su hija se vuelva una cómplice y que lo ayude a entender, ¿no? Y él dice, no, pero han perdido algo más importante, han perdido su memoria, ¿no? Han perdido sus recuerdos, ¿no? Las cosas materiales son pasajeras Y exactamente, ahí hay un punto de conexión Que en realidad yo no lo busqué para justificar el título Sino que, de pronto, mientras escribía, digo, pero tiene que haber una conexión Entre la memoria individual y la memoria colectiva Porque hay puntos de contacto, por supuesto, ¿no? Las sociedades y los individuos estamos hechos de memoria Somos un cúmulo de recuerdos Y cuando estos desaparecen, ¿qué queda? ¿Dónde queda la memoria? ¿En qué lugar se va a alojar, no? ¿A dónde van a parar todos los recuerdos? Porque además, si te acuerdas Que hay al pasaje donde el personaje que estudia La enfermedad también la estudia, ¿no? Es consciente no solo de que va a perder la memoria Sino que se dedica a averiguar en qué consiste la enfermedad Y logra establecer las causas probables Cómo es que este deterioro cognitivo se manifiesta en el cerebro, ¿no? Y lo atroz que eso significa Entonces, este... Necesita no solo una respuesta individual También necesita saber qué cosas son las... Así como los individuos pierden la memoria Y se convierte como una cáscara Como una nuez que está vacía por dentro Así él también se pregunta ¿Qué pierden las sociedades? Y las sociedades también probablemente quedan así de vacías, ¿no? Y llenas de nada, ¿no? Volviendo al personaje Hay una parte que a mí me conmovió mucho Que es este... Planear un viaje, ¿no? Digamos, a tarde de ganarle el tiempo a la enfermedad Y poder hacer este viaje con la hija No quiero espoiliar para que los lectores puedan descubrir eso Pero ese viaje es muy importante en el argumento de la novela Bueno, diré solo que viajan a Lisboa Y ese viaje es no solo para cancelar las deudas que ambos tienen De su propia relación, ¿no? De sus propios afectos Sino porque él va al encuentro de su pasado, ¿no? Pero también va en busca de un fantasma, de un escritor Que él admira, ¿no? Que él quiere Pero cuando hacen ese viaje Ella descubre lo irreversible que es la enfermedad El dolor que él está padeciendo Y ya es el principio y el final, ¿no? Porque él ya empieza a tener manifestaciones Que escapan... Que están más allá de cualquier control, ¿no? Y es cuando ya empieza su caída, ¿no? Y ellos conversan mucho y se hacen confesiones Sobre todo él, ¿no? Le hace algunas confesiones a ella, ¿no? Y ese es un momento muy conmovedor, de verdad, ¿no? Sí, otra cosa que también me parece interesante Y que de alguna manera tú lo has mencionado hace un rato El hecho de que la hija se vuelve la cuidadora, ¿no? Y es como se intercalan los roles, ¿no? La hija se convierte en la madre No solamente porque la cuida Sino porque el personaje después hace una regresión a su infancia Y crees que es su madre Y crees que es su madre, ¿no? Porque además, él siempre reflexionaba sobre el parecido, ¿no? Sí Físico Sí, él, claro Las madres son sumamente importantes en nuestra etapa formativa Y él hace una regresión como consecuencia de la enfermedad Y ve a ella como su mamá Incluso la llama, ¿no? Y cuando hacen ese viaje Él empieza ya a llamarla, como... A decirle mamá Y ella dice, pero mamá Ahí es la alerta La alerta, ¿no? Y cuando ya regresan Ella es no solo la mediadora Sino que lo cuida Pero ella tiene que intuir cuáles son las necesidades de él, ¿no? Que es el rol que asumen los cuidadores en la enfermedad del olvido, ¿no? Y entonces tiene que un poco intuir Qué necesita, qué está sintiendo Pero también la novela revela en algunos pasajes Que hay puntos de contacto que están más allá de cualquier forma de comunicación De cualquier racionalidad, de cualquier lógica, ¿no? Creo que se establecen hasta contactos en el brillo de los ojos, nada más, ¿no? Él no puede decir nada Porque ha perdido esa capacidad de lenguaje, incluso, ¿no? Y ella intuye, pero a raíz del brillo de sus ojos De ciertos movimientos Hay una relación especial ahí que ocurre, ¿no? Que es lo que yo he leído y que es lo que cuentan, ¿no? Es decir, si se corta Si se corta la capacidad de lenguaje Entonces, ¿cómo saber qué necesita la otra persona? Porque ya, no sé, pues, no hay sentimientos No hay nada, en realidad, ¿no? Tú sabes que esta enfermedad reduce el cerebro Como una especie de escombros pequeños, ¿no? Sí Si bien la novela es una novela Pues en muchos momentos desgarradora y conmovedora No está exenta de algunas dosis de humor, digamos, ¿no? Que uno no sabe si reírse o ponerse triste, digamos, ¿no? Es decir, cuando la Irene, que es la mujer que lo cuida Llama a la hija, ¿no? Y le dice, tiene que venir inmediatamente Porque su padre está corriendo desnudo Sí Y también creo que hay un pasaje No sé si ahí está el de los loritos, creo No, creo que reflexionan un poco en eso Pero sí hay situaciones ridículas Y absurdas Que generan humor Y a las que se ven En los que se ven inmiscuidos Todos los personajes a raíz de la enfermedad que él tiene, ¿no? Como no tiene ningún control Sobre su racionalidad Ni sus funciones cognitivas Entonces ocurren una serie de sucesos, ¿no? La señora que lo cuida, claro La llama alarmada Porque lo ve Desnudo, que está por la sala Y confunde el lugar donde queda el baño, ¿no? Cree que la sala, ¿no? Y eso la... Pero es al mismo tiempo Trágica y al mismo tiempo humorística, ¿no? Exactamente, sí Y pero creo que la novela necesita eso Pues también porque hay ciertas dosis de... Claro De absurdo, de humor Para atemperar un poco La intensidad dramática que tiene, ¿no? Ahora, en el tema de la estructura Que es otra cosa que me llamó mucho la atención Esa estructura que está intercalada, ¿no? Entre las voces del personaje Amado y la hija Cayetana, ¿no? Se intercalan Sí Pero también La imagen del espejo al inicio, ¿no? A partir de una especie de soliloquio de él Y termina con un soliloquio de ella Exacto Esa estructura la tuve solo hasta el final, mira No iba a tener la... El monólogo de ella frente al espejo Pero yo dije, ¿por qué no cerrarlo, no? Y creo que ha funcionado Pero además, yo decía ¿Quién debe narrar la historia? Él no puede terminar la historia Porque pierde la memoria Entonces me ocurrió que en algún momento Ella retomara la historia Y llenara los vacíos que él va dejando, ¿no? Y además son dos voces Que se intercalan Porque primero pensé En que se dividirían en dos partes Pero dije, no, mejor no Así las voces se van intercalando Y la novela va avanzando, ¿no? Pero este... El problema era Cómo dosificar el desarrollo de la novela Porque, mira Él pierde el lenguaje Y termina haciendo dibujitos, ¿no? Claro, eso te iba a decir Incluso hacia el final En las partes en las que él habla Ya nos damos cuenta del deterioro Del deterioro Porque además Habrá incoherencia, ¿no? Pero que los lectores Pueden inferir a raíz De los antecedentes Que tiene la novela, ¿no? Y sí, claro Pero por otra parte La voz de ella Es una voz Que intenta Digamos, darnos una visión Un poco más amplia Y controlada Que la que da él ¿Por qué? Porque él es un narrador No fidedigno Padece una enfermedad Y no podemos creerle Todo lo que dice, ¿no? Porque además Confunde las cosas, ¿no? Entonces necesitaba Una voz que restableciera Y le diera un cauce Más lógico, digo Para que el lector Pudiera armar el rompecabezas, ¿no? Y entonces Ese ha sido el desafío mayor Ahora La idea de los espejos Nació a raíz de que El personaje se llama Amado, ¿no? Narciso Amado, en realidad Porque recrea el mito de Narciso Hay un epígrafe Que dice Cuando la madre Fue a consultarle a Tiresia Si su hijo iba a sobrevivir Y le dice Sí Solo si no llega A conocerse, ¿no? Y es como la paradoja Y es como el estigma De la novela, ¿no? Él, más bien Llega a conocerse Pero no le sirve de nada, ¿no? Porque rápidamente lo olvida Y es más bien la chica La que La que a raíz de los textos Que él deja Y la vida Y que experimenta con él Que reconstruye La vida y el pasado, ¿no? Pero una vida y un pasado Que la compromete a ella, ¿no? Y la obliga A reflexionar En qué ha consistido Toda su relación Padre e hija, ¿no? Un poco para terminar Este Luis Eduardo ¿Qué proyectos A futuro? Ya estás pensando En otra Sí Me ha picado el bichito La novela Quiero escribir otra novela Debido a que Esta novela tenía 320 páginas Y se quedaron fuera Un poco más de la mitad Entonces voy a retomar eso Porque ya tengo la idea De El protagonista Va a ser un Un niño, ¿no? Pero Este Pero va a estar contado La historia va a estar contada Por La persona mayor Que llega a ser ese niño, ¿no? Entonces va Va a contar Como su educación sentimental Una cosa así Vamos a ver qué resulta Estaremos atentos entonces Muchas gracias Luis Eduardo Siempre es un placer Conversar contigo Muchas gracias Carlos También para mí Es un gran placer Conversar contigo